Este 31 de diciembre en la ciudad de Lerdo de Tejada se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta del licenciado Ricardo Llamas Uber como alcalde de esta ciudad durante el cuatrienio 2014-2017, donde cientos de lerdenses esperaban ya en el recinto para respaldar al nuevo presidente municipal. Acompañando a Llamas Uber estuvieron síndico y regidores, así como representante del gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, licenciado Francisco Esparza López, la licenciada Fridel Llamas Uber, presidenta del DIF municipal y el comandante segundo de infantería Enrique López Solís. Ricardo Llamas, ya en su calidad de presidente municipal, tomó la protesta correspondiente al cuerpo edilicio que estará con él durante estos cuatro años, como síndico Benito Cerda Barrios, regidora primera, ingeniero Silvia Barón Cancino y Sergio Muñoz Vergara como regidor segundo. En su discurso el municipio dijo que su trabajo será arduo, ya que a partir de hoy se marca el inicio de una nueva historia para transformar a Lerdo de Tejada. Será un presidente amigo de este pueblo que lo vio crecer y que escuchó siempre desde niño las necesidades de su gente. Agradece a los lerdenses la oportunidad de servirle con firmeza, pasión y dedicación, pues cada palabra de su padre en vida y quien fuera presidente municipal de este mismo municipio, Héctor Rubén Llamas León, la convertirá en acciones para el bienestar de su municipio, pues fue un hombre que amó a Lerdo de Tejada. Lamentó que en la actualidad los lerdenses estén cansados e insatisfechos de la nula respuesta a sus demandas de servicios, aún en las cuestiones básicas por parte de la administración saliente. Por tal motivo, indicó que en esta administración sí se trabajará para el progreso de su gente, por lo que iniciará su gobierno con acciones en materia educativa, pues este rubro es una de las prioridades de su gobierno, al tiempo que afirmó que se redoblará la seguridad municipal, anunciando al teniente retirado Armando Sánchez Garibay como el nuevo jefe de la policía municipal de Lerdo de Tejada, con imágenes de Vicente Ocelot, Berenice Tepach, en los Tuxes Noticias.